A las muy buenas, señoras, señores, chicos y chicas. Fasen y vean, como se suele decir en el circo, que comienza la función. Esto es La Visita. Algo más que un programa de televisión, porque además, con esa especie de orgullo, presumimos que somos uno de los programas más veteranos en la historia de la televisión en este país, con casi 21 años ininterrumpidos, donde han pasado personas, personajes y buena gente, sobre todo. La Visita es algo más de un programa de televisión, porque gracias a la complicidad que tenemos con el numeroso público, que nos sigue desde Tele Bilbao, Tele Donostia y Tele Vitoria, cada semana nos reencontramos los sábados a las 8 de la tarde y los domingos a las 3 para compartir, pues, ¿quién ha puesto ese teléfono ahí? ¿Es que me desconcentráis? Bueno, todo sigue, que decía, está hablando de... Esto solo puede pasar en la visita. Ya me he perdido. Bueno, el responsable técnico es un ahí franco, ayudado por Willy. El auténtico hombre negro. No digo sópido, pero no hay que equivocarme. Estará también con nosotros, John Fano, y la parte lúdica, todos esos juegos tan divertidos que nos proponen. La magia y la ilusión la pondrá el mago Valen. Y hoy, en ausencia, pero sí en presencia, será también don David Barbero. Sé que se me han olvidado un montón de cosas, pero yo sé que a lo largo del programa, si ustedes están pendientes, ustedes y vosotros, se los recordaré. Comienza la visita. ¡Gracias! 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 Se llama Ainoa y es de Monostiarra, pero quizás, si por algo destaca, además de por hacer televisión, teatro y cine, es por lo espontánea que es, por lo abierta y lúcida. Sabe muy bien, nos cuentan, quien bien la conoce, adaptarse a todo lo que lo rodea. Además de buena compañera, es muy buena amiga. Y hoy, por esas virtudes y otras cuantas que nos hemos descubriendo, está aquí con nosotros Ainoa Ayerbe y de segundo... Cambra. Cambra. Con M, ¿eh? Con M. Sí. No cabra, cambra. Cambra. Eres donostiarra, pero estás en tratamiento. No, no estoy en tratamiento. Soy donostiarra y a mucha honra. Estoy encantada de ser donostiarra. Espero que no encuentren la cura. Oye, digo que primero, muchas gracias, porque, aunque la visita llega a muchos sitios a Hidupuzco, a Ala o a Elkaya, has venido desde San Sebastián. He venido de Donosti, sí. Gracias, de Donosti. Gracias por venir al programa. Y además yo suelo repetir mucho, es decir, que en la vida se puede ganar más dinero, pero nunca se puede ganar más tiempo. Y el tiempo es un valor que creo que tenemos que... Pues mira, en eso tienes toda la razón. Hace un ratito he venido por vosotros y también he venido porque también tenéis una reunión. Y hemos estado justo hablando de eso. Que la cuestión no es igual tanto ganar dinero, sino como tiempo y además de calidad. Tiempo. Si es de calidad, mucho mejor, porque para más gastar tiempo, mejor. Pues esto que me han chivado es verdad, es espontáneo. Creo que sí, que a veces un poco demasiado me traiciona. ¿Y abierta? Creo que también soy abierta. También me dicen que soy muy seria, entonces depende. Si me siento cómoda, sí soy abierta. Si el ambiente no me resulta cómodo o agradable para mí, que no significa que no sea agradable, simplemente o que yo tenga el día cruzado, entonces igual no soy ni tan abierta ni tan espontánea. Y aquí depende de cómo pongamos el acento, lúcida o lucida. Yo creo que lúcida ya soy. Lúcida. No lo sé, eso tendrían que decirlo los demás, no sé. Vamos a intentar averiguarlo. Me ha parecido entenderte que tienes dos hijos. Sí, dos chicos. Dos chicos. ¿Cómo se llaman? Simón y Martín. Simón con ese chef de... Con X. Ah, con X. Sí, sí. Ah, con X. De hecho se llama Simón Diodoné. Un poco gabachito. O sea, ¿te no vio es gabacho, entonces? No, vino de Mali y traía a Diodoné y le respetamos Diodoné, pero aquí es un poco más complicado y le pusimos Simón por delante. No está aquí, pero ahora que me ha dicho esto que vino de Mali, algún día si David me autoriza a contar la historia de su nieto. ¿Ah, sí? De su nieta, de la que ha nacido. ¿Ah, sí? Es buenísima, es una historia que a mí me apasiona. Vaya, vaya, ahora tengo curiosidad, ¿no me la vas a contar? Es que hay que respetar. Vale, vale, vale. La nieta de... Vale, se la preguntaré a él. Sí, sí, bueno, me parece fantástica. Oye, es muy típico y tópico decirlo, pero ¿qué tal se lleva a ser madre y actriz? Pues a veces es muy complicado, porque es que los horarios de los actores son... Son cuando son. Muy variables. Cuando además se divierten, nosotros trabajamos. Sí, entonces es un poco rollo a veces, pero bueno, de todos modos, me gusta lo uno y me gusta lo otro, así que súper bien. Yo tengo mucha suerte. Oye, por lo que intuyo de lo que me has dicho, no estás casada. Sí, estoy casada. ¿Estás casada? Es que como has dicho tu nombre... No, es que... He dicho mi chico igual. Sí, como ha dicho tu chico... Me cuesta mucho decir mi marido. Estoy casada, pero me cuesta. Sí, da un poco como... No es que yo quería hacer el juego un poco del presentador un poco brillante, que aquí te ha traído una boda. ¿Cómo? Aquí te ha traído una boda, claro. Sí, es verdad. Es verdad, me ha traído una boda. No la había pillado, qué mala. Sí, me ha traído una boda, pero no la mía. La boda de Betty y Blue. Sí, de la hija de mi marido, pero no mía, que no sabía yo que tenía mi marido. Es que vamos, unas cosas me pasan. ¿Ves cómo al final Ila por qué preguntaba por hijos? O sea, yo intentaba hacer una entrevista un poco brillante. Qué bueno eres. Eres buenísimo. Que nada que vete por ahí. En pollones. Escribe una función de teatro. No, no, no. Importante, vamos a desgranear algo, pero hay que saber, incitar y sugestionar a quien nos ve para que este próximo domingo, el 6 de marzo... Sí, por favor. 7 de la tarde. Todo el mundo se venga para Donosti. No, al Teatro Campos. A Bilbo. Yo para mi casa, perdón. Teatro Campos, 7 de la tarde. Sí. Todo el mundo, por favor, al Teatro Campos. Desde Donosti os da tiempo de llegar, porque si esto será a las 3 de la tarde, a las 4 hemos terminado, cogeis el autobús de las 5, a las 6 y cuarto estáis, en el campo a las 7. Está perfecto. Sí, sí. Hora y media de comedia y enredo, en la que qué. En la que mi personaje descubre, a través de los otros personajes, pues en qué movidas andaba su marido. Marido. No las voy a contar, porque si no... Que era consejero. Sí, era... Bueno, pero no voy a contar mucho de eso tampoco. Bueno, pues cuéntame cómo es tu personaje. Mira, resulta que yo... Empieza la historia viniendo mi personaje del funeral de su marido, que ha aparecido muerto en su despacho. ¿Por eso vienes de luto hoy? Sí. Algo se escuchaba yo. Claro, mi personaje está de luto. Y entonces ella quiere descubrir cómo ha ocurrido esto. Y en el camino, pues va descubriendo un montón de cosas de su marido que no sabía. Que no os voy a desvelar mucho, pero bueno, siendo hombres os podéis imaginar. ¿Tú sabes todo de tu marido? No, espero que no. Me encantaría que no, porque tampoco... Y espero que él tampoco sepa todo de lo mío, porque está bien tener cada uno sus pequeños secretillos. Oye, te he preguntado, antes que tuviste poco tiempo para... De repente, efectivamente, a Justi y la Rínaga. Saludos a Justi. Sí, por favor. Me acuerdo ahora, hablando, hice yo un corto con Justi hace 25 años. ¿Tú hacías el corto? ¿Qué hacías tú? Sí, yo lo dirigía. Yo la dirigía. El poder, cómo mola, cómo mola el poder. No sé a qué venía esto. Justi, que hiciste un corto con ella. Sí, bueno, te he preguntado cómo es tu personaje, pero ¿cómo construyes? O sea, me explico, porque tú has sustituido la función a Justi Venega por el accidente que tuvo que se rompió el brazo. Pero ¿cómo...? Ahora, yo no me imaginaría ese personaje con Justi, por ejemplo, porque creo que la conozco. ¿Cómo construyes tú el personaje? Al margen de las indicaciones, ¿se hubiera dado Galder? Bueno, en cuanto me dan el texto, yo primero, a ver, intento, intento, no siempre me sale. Intento no imaginarme mucho al personaje, porque si no, lo limito un montón. Entonces, intento aprenderme las palabras y entender lo que se dice, pero no imaginarme mucho. Y después construirlo ahí también, porque los estímulos que te dan de fuera dicen mucho. Entonces, yo esperé un poco a llegar al lugar. Ellos ya tenían, la verdad es que ya estaba todo bastante bien definido y ya la escenografía ya sí estaba hecha. Y los demás personajes estaban ya casi construidos. Entonces, eso a mí me ayudó un montón. Y según lo que iba recibiendo, las indicaciones que me daba Galder, yo lo que creo que hice fue tirarme a la piscina y hacer un poco el gamba, el loco, intentar ser coherente con lo que yo entendía que decía el texto y jugar. Y dejarme guiar. Si Galder me decía, vale, sí, por ahí. Sí, sí, juega que las cosas que vas mostrando están bien. Vale. No, esto igual es demasiado, esto es un poco poco. Bueno, pero jugando, jugando y probando. Pero esta vez creo que me ha costado menos porque iba un poco inextremamente, con el tiempo pegaba al culo. Sí, lo que salga, no, está bien. Sí, entonces como iba con muy poco tiempo, no, pero iba con poco tiempo, decía o lo hago o lo hago, no tengo más, o me tiro a la piscina o no sale fruto. Cuando tienes más tiempo creo que somos más pudorosos. Esta vez he dicho, a la porra, que haga el ridículo, haces el ridículo, lo que sea, porque a veces es lo que nos cuesta a los actores, tirarte a la piscina y soltar lo que te venga y a ver. Pero esta vez la verdad es que me lo he pasado súper bien. Igual trabajar un poco al límite está bien. No, desinhibido, es decir, sin que preocupe mucho el resultado. Sí, eso es, decía. El disfrutar del mientras sin que el resultado te condicione. Sí, y he estado, por ese lado, estoy súper contenta, estoy súper contenta. Oye, hemos hablado antes, aunque estamos hablando de la boda de Betty Blue, que has hecho televisión, has estado mucho tiempo en Cali, has hecho cine, el estreno se calabamos de embarazados. Pero es curioso, siempre que estoy con actores, ¿qué estímulos tiene el teatro para que hipnotice o sugiera más al actor? O sea, ¿por qué el teatro mola más? Te pone más. Sí. Bueno, no sé si te pone más. El teatro, la verdad, es que tiene la inmediatez con el público y ver in situ si funciona o no funciona lo que tú estás haciendo. Porque mientras estamos montando, eso es una incógnita. No sabes, tú estás creando, crees que estás creando bien y estás intentando un resultado y luego dices, ya, pero a lo mejor solo me interesa a mí. Y lo ves inmediato, en cuanto lo estás haciendo, ya estás percibiendo. Yo creo que tiene eso, porque luego haces tele o haces cine, es como has hecho, se te olvida, pasa el tiempo, de repente se echa, se estrena la peli o se estrena la serie o el capítulo y entonces vas viendo. Y también es, bueno, a ver, a ver las audiencias, ¿cómo van? Bueno. Pero ahí lo ves enseguida, si la gente se ha entregado a tu trabajo o no. Sí, por la acción-reacción. Sí, y creo que eso es un poco la magia. Y además, también es, cada función es diferente. Es diferente porque lo que recibes del espectador es diferente. Y entonces, tu personaje también se va transformando un poco de función a función. Entonces, es como que nunca muere. Va en evolución. El cine y la tele lo haces y ahí se ha quedado. ¿Te has quedado a gusto o no? Ahí se ha quedado. En una obra y en otra puede ir creciendo. Sí. Me has preguntado antes, que a ver qué me parecía la obra, y te he dicho si tenía que ser políticamente correcto o sincero. ¿Puede ocurrir a una actriz o a un personaje, que, claro, que igual su papel es tremendamente brillante o muy atractivo y, sin embargo, en la globalidad de la obra, tener menos, o sea, es decir, que pueda engañarse de que como ella está tan brillante, y bajo, como yo estoy muy bien, la obra está muy bien. No sé si entiendo lo que te explico. Es decir, que mirarlo con globalidad. ¿Puede cegarse a un actor el personaje? ¿Puede cegarle? Creo que todos los actores somos inseguros. Con lo cual, no sé si algún actor piensa alguna vez que él está súper bien. Yo conozco a los cuantos que sí. Sí, o que lo dicen, pero que verdaderamente lo sienten. Podemos decir, creo que mi trabajo es digno y que lo estoy defendiendo bien. Ahora, que yo sea el más brillante o que el que brille dentro de la obra, no lo sé. Luego ya, cuando se pone, ya se contrasta delante del público, sí se puede intuir. El mío funciona, este igual no funciona tanto. Pero yo creo que si miramos con honradez y si no nos llega eso, pues un poco la gloria, yo creo que todos sabemos dónde estamos y qué es lo que estamos haciendo. Sí creo que todos sabemos. Hombre, sí se pierde un poco la objetividad, pero no de tu personaje o de la función. Se pierde la función en general porque ya te has metido en un proyecto y lo quieres defender a capa y espada. Entonces dices, no, lo tengo que hacer y lo estamos haciendo muy bien y es muy bueno. Igual se puede perder por ahí la objetividad. Con el tiempo lo ves desde un poco más fuera y dices, bueno, igual no era un producto maravilloso, pero nosotros lo defendíamos bien. Yo creo que todos intentamos hacer un buen trabajo. La boda de Betty Blue, Teatro Campos, domingo 6, 7 de la tarde. Y si sirve un poco como dato objetivo, lo que habéis hecho es cuando acaba la función, al público han repartido una pequeña encuesta donde con un leve movimiento puede valorar y puntuar. En Eibar fue un 6,5 lo que obtuviste de puntuación y en Astraburdua, un 8,5. Esto significa que en el campo sacaréis un 10. Bueno, espero que tengamos al público súper a favor e intentaremos nosotras trabajar súper, súper bien para que la gente nos ponga un 10. Bueno, yo le voy a poner un 10 y permítame que te presente a don Valentín Moro Fernández, el mago Valen. Hola. Que desde Fábrica de Magos... Ay, qué bien, me vas a hacer un truco. ¿Viene...? ¿Te decía algo? No dices nada, que coja una carta. Vale, estás... No la has visto, ¿no? No, vale. Tienes algo en la boca, por eso no puedes hablar. Ah, que no veo lo que pone. Ese es el truco, que tienes algo en la boca. Predicción. Predicción. Sigue. Predicción. A ver, sigue. Piensa en tu carta, ya está. Ya. Valen, me muero. Como vayas a hacer lo que estoy pensando, me muero. Concéntrate, estoy súper concentrada. Más, más. Tu carta es roja. ¿Te tengo que decir si sí o si no? No. ¿No estás triste? Lo sabía. ¡Ah, vaya, sí! ¡Qué suerte! A la segunda. Vale. Ya. ¿Lo sabías también? No. ¿También lo sabías? ¡Ah! Bien. Es baja, sí. ¿Eso también lo sabías? Creo que sí. Sí. Sí, sí. ¿Sabes? No, no sé, porque tienes esa carta ahí. Tengo... ¡Ay, ama! ¿Ves? Ya te he dicho que tenías algo en la boca. Vale, tío. ¿Lo tengo que abrir yo? No, no. No sé. Vale. ¿Me lo podéis volver a hacer? Todas me dicen lo mismo. ¡Ah! ¿Pero sabes el problema? ¡Sí! ¡Es esa! El problema... Eres muy buena, Valen, I love you, baby. El problema es que me dicen... ¿Lo puedes volver a hacer? No me he enterado de nada y eso te desanima. De todas formas, ya que la carta no puede ser tuya... ¡Qué bueno, tío! ...que no te la vamos a dar. Lo que sí te queremos dar es esta flor. Gracias, qué guay. Que como siempre, los de Kreis tienen el detalle de darlo. Gracias. Y la carta me la guardo de cuando sea famoso, voy a dar una pasta. Es un ciclamen, por cierto. Oye, Valen. Hombre, está clarísimo que es un ciclamen. Es que yo no se lo he dicho porque era evidente. Porque contigo eres un ciclamen, eres como un... Valen, me encanta. La primera vez que no hablo. Del colegio me echaron por hablar... No va a decir ni hola, este. Qué tío más antipático, ¿verdad? Del colegio me echaron por hablar muy rápido. Siempre me sorprendes. Cuando el culo decía Dios sabe, María, yo estaba entre todas las mujeres. Voy a poner aquí. ¡Ay, cómo mola! Vaya tontería. ¡Cómo mola! Oye, ¿quieres ir a ver el teatro? ¿A ti o a alguien? Voy a regalar entradas. Evidentemente voy a ir, concretamente no voy a ir ese día del cual hablábamos. Bueno, yo me da la impresión de que... Está Junque también en Eibar. ¡Ah, es verdad! Pero lo has tomado a otro sitio, por lo que va a haber. Sí, sí, sí. Pero las jornadas de Eibar, bueno, sí, venga. Como decía el dominguí... Hay gente, Pato. Venga, sí. Hay gente, hay gente, Pato. Bueno, además esto tiene una cosa. Yo sospecho, no sé exactamente las fechas, igual luego Galdr, pero sospecho que esta función va a estar muy rodada. Ahora toda la red y algo más. Esperemos, esperemos que para... Ahora la red, el barco, la caña y... No, pero quiere decir que además los de Google... Los premios Max, toda... Tienen circuito de... Igual, a tanto tiempo que aspiramos. La cuestión es pasárnoslo bien. Eso es, eso es lo importante. Y que la gente los vea. Fábrica de magos... Se van a enfadar. La mejor fábrica de magos que hay en Euskadi, ¿no? No, no se enfadan porque somos la única. ¿Ah, sí? Sí, pero además sí que es cierto que estamos muy contentos. ¿Pero dónde estáis? Me alegro que me hagas esa pregunta. Hazlo del dedo. Mira, a Javi le gusta mucho porque me lo preguntó nuestro anterior alcalde. Y vos me dices, ¿y dónde estáis? Y digo, cuando me aburro, por la ventana saco la baraja. Y Diego Lopediaro, que está con el dedo así, escoge la carta que yo quiero. Ah, sí. Estamos justo en la calle Navarra, que la calle Navarra está en dos sitios tan míticos como puede ser la Plaza de Abando y el Teatro Arreaga. Número 6. Qué guay, un sitio súper bueno, ¿no? Calle Navarra, número 6. ¿En cuánto piso es? En el quinto. En el quinto. En el quinto. Es que a mí me encanta la magia. Y dices, ay, pues que venga tu hijo. Dicen, sí, pero es que el lunes hace judo, el martes va inglés, el jueves tienen la agenda peor que el presidente de los Estados Unidos. Entonces, hacemos ahora, aprovechando las vacaciones escolares, las vacaciones de Semana Santa, hacemos dos intensivos. Uno en la semana previa, el lunes, martes y miércoles previo, que no recuerdo exactamente cómo que hay en fecha, esperamos. Fabricademagos.com. 21, 22. Punto. Bueno, sí, es com. Que todo. Net, pim, pum. Tenemos todo, ¿no? Y luego, en la Semana de Pascua, también hacemos martes, miércoles y jueves, y la verdad es que los chavales se lo pasan de maravilla. ¿Qué edad es? Pues mira, lo estamos haciendo entre 9 y 12 años, pero siempre puede haber ahí un pequeño equilibrio. Pero lo que sí hacemos, y eso sí que pueden, es un poco antes, un taller muy divertido. Familiar, el de la familia. Que hacemos, se llama Magia en Familia. Ay, qué bueno. Donde permitimos, yo que tengo ya dos gandules, uno de 28 y otro de 23, muchas veces, cuando eras más pequeño estabas en falta actividades para hacer en familia, de compartir con ellos y demás. Entonces hacemos un taller donde, en función de las edades, hacemos los juegos preparados, hacemos juegos, digamos, de compli... Es que por meterte la carta a la boca, ¿verdad? De que se hacen cómplices, de complicidad, e incluso bromas para cuando vienen los cuñados a casa, que se vayan pronto. Que a partir del tercer día, como el pescado huele. Eso les encantará a los críos. Y la verdad es que disfruta mucho. Pero bueno, los intensivos de estos que comentamos de Semana Santa, antes hablabas de los nietos de David. Sí, sí, estuve. Uno de ellos estuvo por ahí y disfrutó como... El problema es que luego los padres dicen, ¿y cuándo el pesado este va a dejar de hacerme magia? Pero es bueno porque crea la creatividad, todo lo que sea, artes escénicas, muchísimo mejor que esos juegos que se hacen con los dedos. Es a presentar. Claro, claro, claro. Vale, porque estuve yo en un esto de jurado, en un talent show de estos, y solo vino un mago, pero vino. Muy mago, y viene todos los años. Pero es que presenta tan mal. Es que él hace los trucos y le salen, pero es que los hace, lo comunica tan mal. No lo envuelve, no lo envuelve bien. No, que es que no te enteras, dices, es que ya seguro que... Hombre, el 80% de la magia actual se llama psicología, se llama presentación, se llama comunicación. Y nosotros, bueno, este año lo avanzo también. He hecho esto fatal. Lo avanzo... No, lo haces muy bien, muy bien. Lo haces, porque además cada uno dice lo que siente. Mira, yo tengo una costumbre, no sé si tú lo haces, pero yo creo que es positiva. Cuando alguien viene a verme actuar, nunca le pregunto qué te ha parecido, le digo qué es lo que no te ha gustado. Porque normalmente lo que te ha gustado... Mejora, no. ¿Qué aspectos hay que mejorar? No, no, no. ¿Eh? No, porque ahí te empiezan a contar bobadas. Que no, no, no. Directamente al grano, qué es lo que no te ha gustado. Y luego tú analizas lo que te han dicho. Y le das valor o no. Bueno, y aprovecho también y lo digo ya como, digamos, como primicia... Como aquí exclusiva, hay una exclusiva. Bueno, no, de momento, como primicia, este año vamos a repetir, lo hicimos hace tres años en los cursos de verano de la UPV, nos dieron el cuarto de los más valorados de los 200 que se hicieron en Miramón y este año repetimos, pero va a ser en el campus de Leyoa, la magia como herramienta didáctica. Pues eso, un poco utilizar la magia para potenciar las habilidades del alumno, lo que hablabas, hablar en público. Sí. A mí nunca me enseñan con los que me enseñan a hablar en público. No, no se enseña. Y en todos los trabajos es mucho más importante hablar en público que en los ríos de Galicia. No me gano parte de la vida así, enseñando a la gente hablar en público. Sin duda, ¿eh? Cómo salir de la adversidad, cómo incluso una lectura comprensiva, toda esa serie de potenciar los propios valores o incluso trabajar cadencias. En la escuela lo hacemos, pero esta vez va a ser un curso fundamentalmente dirigido a personal docente y a animadores socioculturales y demás, de cómo utilizar la magia como herramienta, ¿no? Como herramienta didáctica. ¡Qué guay! Valentín Moro Fernández, el mago Valen y fábrica de magos. Gracias por estar. Y con él se me va el tiempo. Y con él también tenemos que... ¿Me tengo que ir? Pero si va a venir Galder, ¿no puedo estar con Galder? Bueno, no sé yo. Si se porta bien él, igual. Bueno, yo me quedo cerca. Tienes que acabarte este vinito. Me quedo cerca para ver si le veo a Galder. Tienes que verte ahí. Vale, venga. Muchas gracias. Gracias por venir, de verdad. Me lo he pasado muy bien. Gracias. Lo breve si bueno, dos veces bueno. ¡Uh! Gracias, como te decía, por venir. Desearte lo mejor con todo cariño. Y ahora, hacemos una breve pausa. Oye, había preparado una introducción de Galder, pero háblame tú. ¿Quién es Galder Pérez? ¡Buf! Galder Pérez es un chalao. Galder Pérez es un tío que está totalmente loco, pero es un loco maravilloso. Que tiene un sentido del humor bárbaro. Todo lo lleva por el humor, por el buen rollo. Ese creo que es Galder y además súper creativo. No te vayas. ¡Ay, que se me cae aquí el cartel! ¡Ay, que se me cae aquí el cartel! Me voy con mi plantita, claro. Muchas gracias. Gracias, Enoa. Esto es La Visita. Érase una vez una niña muy pequeña que cogió una barra de pegamento. Una niña pequeña que cogió una barra de pegamento y con ella se pegó las manos a un piano y se quedó pegada. Y entonces se acordó de las palabras de su abuelo que una vez le dijo, como sé que te gusta el arroz con leche, por debajo de la puerta te paso un piano. Y con ese piano debajo de la puerta, lentamente se introdujo en el mar. Y se fue al mar y durante todo el atardecer tocó con su guitarra las canciones de amor, de desamor y de la vida. Y la vida continuó, como no, dejó la guitarra, tomó la barraja, la varita de magia y continuó en Honduras. Y en Honduras, la niña, cuyo nombre es Brissana, cogió una cámara y se puso a sacar fotografías. Brissana cogió su cámara de fotos y desde ese mismo momento empezó a ver el mundo a través del objetivo de la cámara. Ya nunca más volvió a mirar con sus hojas y descubrió un montón de cosas que no había visto antes. Y al llegar a su casa y repasar esas fotos, de repente, en una de ellas, vio algo maravilloso que la dejó absolutamente enamorada. Y en esa foto en la que había algo maravilloso... En la parte trasera había un mapa secreto que directamente le llevaba hasta India, la tierra de olores, especias y linda. Se encontró con un grupito de niños que estaban pintando en el suelo un mandala y no se le ocurrió otra cosa que unirse al grupo, pero cambiando la idea que tenían del mandala. Por un dibujo de una inmensa flor. La flor era tan grande que no cabía en el planeta Tierra. Tuvieron que hacer una flor tan grande y pintar una flor tan grande que ocuparon parte de la Vía Láctea. Era tan bonito el cielo con ese manto que había encima que las estrellas se filtraban en él y dejaban caer unos pequeños copos de luz sobre ella. Y los copos de luz, que eran blancos y mullidos, cayeron sobre Brissana y se sintió la niña más feliz del mundo. La niña estaba tan feliz, tan feliz, que no le importó que el cielo estuviese lleno de nubes negras. Al fondo, el horizonte se iba tiñendo de negro, pero eso no le importó. Sí, el cielo se estaba tiñendo de nubes negras, así que Brissana decidió entrar en el Teatro del Pueblo. Y allí vio una historia que estaban contando las marionetas y que le dejó sorprendidísima porque... ...que siempre existe una mano tendida hacia la sensibilidad del espectador. Y Brissana decidió alargar su mano y coger la mano que le tendían y seguir el camino que le marcaban. Y esa mano tiró de ella fuerte, 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 la metió dentro del escenario y una vez allí, Brissana descubrió que no estaba en el Teatro, sino que estaba en su misma habitación, en el rincón más íntimo de su casa. Y entonces, pues esa niña empezó a mirar en su habitación, encerrada, en su mundo, en su espacio. Y quería mirar por la ventana, pero no se atrevía. ¿Por qué? Porque sabía que ahí fuera había un oso esperándolo. Y ese oso estaba recolectando la miel de los árboles de su casa. Y con la miel recolectada, lo utilizaban los cantadores flamencos para la garganta, para que no señalan y se cuidaran la garganta. Y al tomarse esa miel fantástica, notó que su voz era diferente. Y cuando la había pasado la miel por la garganta, era capaz de decir unos sonidos irrepetibles por el resto de la gente. ¿Qué os parece? ¿Os está gustando el cuento? ¿Cómo lo seguirías tú? Galder Pérez, natural de Bilbao, aunque al poco de nacer ya le pudimos escuchar en la radio con el legendario profesor Chorizen. Nació en el año en el que caminamos poco a poco hacia la democracia y se licenció en Ciencias de la Información. Estudió artes escénicas y se formó con su propia compañía de deatro, Gil Charo, con el que aprendió a ser actor, autor y hasta creo que tramoyista. Durante más de 20 años ha trabajado en Radio Euskadi y también como guionista en ETV. Ahora dirige el montaje teatral La boda de Betty Blu y está con nosotros Galder Pérez y de segundo, ¿cuál era? Que no me acuerdo. González. 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 Eras de Deusto, ¿no? Bueno, yo nací en Archanda. ¿Ah, naciste en Archanda? Sí, señor. Lo que pasa es que lo de Deusto es un poco mito porque nuestra compañía de teatro se creó allí y entonces, bueno, de ahí... ¿Lo he conocido bien, Gil Charo? Gil Quicharo, sí. Gil Quicharo, porque siempre me equivocaba. Al igual que la pillo de Willy, siempre... Cuando pusimos el nombre nos dijeron cambiar de nombre, pero no, nunca lo hemos cambiado. Estabas con una chica. Con Anne, con Anne Zabala. ¿Anne Zabala era? Anne Zabala, sí. ¿La chica era Ana Zabala? Claro, claro, claro. Bueno, éramos un montón al principio, pero bueno, hemos quedado los dos y luego están Asi y Álex también y bueno... Yo no me acuerdo de... Sí, yo sí me acuerdo, claro, porque tú por aquella época no sé si se puede hablar de estas cosas, pero organizabas el Café Teatro, hicimos uno de los... Joder, además tenemos unas fotos preciosas, no del bolo, sino luego que era lo que era el cristal, allí en la parte de abajo, que lo usábamos de camerino y tal. Y tenemos unas fotos, pero de aquello han pasado, aquello sea el año 95 o 96. Sí, 25. Pues fíjate. Y aquí seguimos. Oye, le he preguntado a Inoa Hierve, que hable de ti, he hecho un pequeño perfil, pero me gustaría que tú... Háblame de ti, que decían los pecos. Háblame de ti. ¿Qué te voy a decir? ¿Quién eres tú? Yo, pues Galder, yo qué sé, me cuesta mucho hablar de mí. ¿Cómo se mató Aita, por ejemplo? Aita Rafa. Rafa, ¿y tu madre? Y Ama Osane. Osane. Rafa y Osane. ¿Tienes más hermanos? Y tengo dos hermanos, Alexander, el hermano mediano, que comparte además muchas actividades de teatro conmigo, ahí viene de muchos bolos y tal, los bolos que hacemos con Anne, somos muy amigos. Y Asier, que es el hermano mayor, que es el padre además de mi única sobrina, de Arale. De Arale. Oye, estoy contando aquí mi vida de repente. Toma ya. Oye, y a ti es curioso porque desde... He hecho... La pregunta sería, ¿saben ustedes quién era el profesor Chorizén? Ahí había varios personajes, el profesor Chorizén. El hombre de negro. El hombre de negro. Sí. Luego estaba también... Bueno, hubo una época... Agustín Herranz. Agustín Herranz era el conductor. El conductor del programa. Y luego también estaba, creo que era Gusanete, luego estaba Pánfilo, El Oso también. Una chica que estaba contigo, ¿cómo...? Eh, Anne. ¿Era Anne? Era Anne. Anne y yo éramos chifla y chapelón, fíjate. Pero Chorizén, que era lo que ibas, era Ramón García. Ramón García. El hombre de negro, Pachi Herranz y Patricia Gastañá, hacía este personaje. John Uriarte también era Pánfilo, en fin. Fíjate, ¿no? ¿Y de qué años tenías? Yo entré en la radio con 10 años. ¿Y cómo fue para que con 10 años entré en la radio? Pues la cosa fue que había un concurso de disc jockeys, de los 40 principales de aquella época, para niños y niñas, y pues gané y nada. Y entonces me llamaron para ir a los 40. Yo no entré y casualmente entró Álex, mi hermano, a hacer otro personaje, porque Álex y yo le... Mi Aita... ¿Los movilizaba? Sí. Aita y Amba viven aquí al lado, en la calle Sendeja. Y entonces, bueno, en casa jugábamos mucho a la radio y tal. Teníamos Sendeja y Ratia, con dos pletinas, tal, un tocadiscos, y jugábamos mucho a la radio en casa. Y Aita nos animaba mucho a ello, ¿no? Y Álex también estuvo ahí en el concurso, pues Álex quedó el segundo. Y qué pesado, o sea, acaparándolo todo. La familia... Sí, y nada, Álex entró en los 40 y luego ya cuando toda esta tropa se fue a Radio Euskadi, yo entré también y fíjate, luego aguanté ahí un montón de años. Sí, sí, estuviste mucho tiempo. Sí, sí, sí. Y desde entonces, hasta aquí, ¿qué ha pasado? Buah, pues desde entonces hasta aquí... Estudiaste ciencias... Exacto, estudiábamos ciencias de la información... ¿En qué cole estudiabas? En Lauro, en la de Castola-Lauro. Hombre, en el Lauro. Sí, no, en aquella época era... Todo el mundo dice, ah, qué pijos y tal Lauro, ¿no? Por cierto, es Sorionac porque ahora cumple 50 años, la de Castola. Y... Pero en aquella época no había mucho más tampoco para poder estudiar en euskera. Y estudiamos en Lauro, allí empezamos con los primeros pinitos teatrales, en primero de BUP, en aquella época había BUP y COU, por supuesto. BUP, no es TEALA ESO. Eso es. Y el profesor de literatura nos dejaba una hora o dos semanales para hacer teatro, para hacer una obra de Aresti. ¿Quién era? Ángel Zelayeta. Ángel Zelayeta. Ángel Zelayeta. Que además es biógrafo de Gabriel Aresti y tal, ¿no? Y... Joder, gracias a él yo creo que nos entró esto del teatro. Aprovechábamos, la verdad, más aquellas horas. A primero de BUP, 14 años, teníamos mucho más que hacer, cosas mucho más interesantes que teatro. Hasta que nos dijo, la semana que viene hacéis un pase para la clase para ver cómo va. Y ahí ya nos pusimos las pilas y mira, y hasta hoy. Porque luego yo allí también di talleres, ya cuando era la ESO, yo ya daba talleres en la ICASTOLA, tal. Luego vino la carrera de periodismo, bueno, Ciencias de la Información, luego ya hacíamos teatro. Ya sabes, ya sabes, perdona, aprovechando que no está ahí, culpa de que en el País Vasco tengamos Facultad de Periodismo es de David Barbero. Sí, lo sé. Él fue el fundador de la Facultad de Periodismo del País Vasco. Él se empeñó, como tuvo que ir a Madrid a estudiar periodismo, tiene que haber en el País Vasco. Y menos mal, ¿no? Sí, sí. Menos mal. Fíjate, lo que ha costado, hasta este año, por ejemplo, no ha habido escuela superior de artes escénicas, ¿no? Sí, sí. También estaba metido ahí. Claro, claro, por eso, no, no, la formación es fundamental, ¿no? Fundamental, fundamental. Creo que es muy importante, con la experiencia se aprende muchísimo, pero una cosa no quita a la otra, ¿no? Estudias periodismo. Y además, perdona, a veces todo lo que has aprendido quizás sea para tirarlo, Bueno, pero es un mientras que digo yo, es un parte del camino, un parte del camino. Acabas periodismo. Es la pregunta un poco. Antes me viene un poco, porque la pregunta me ha dado la pista, vale. Joder, los niños estudian casi montos de estas colores, y lo que les gusta, si lo que te gustaba es el teatro, la tienes fácil la respuesta. ¿Por qué estudias periodismo? Yo quería irme a Barcelona a estudiar arte dramático. De hecho, me compré unos manuales que se llamaban Digi Digi para estudiar catalán, para aprender catalán. ¿Conocéis Digi Digi? Maravilloso, vale. Pero bueno, en casa me dijeron, primero lo típico, haz algo serio y luego ya... Y fue así, acabar la carrera de periodismo y luego arte dramático. No lo sé, pero las cosas no han ido mal, pero cuando miras atrás dices, ¿dónde estaría yo ahora? Si en su momento hubiera ido a Barcelona, igual me estaba dedicando a la jardinería y encantado de la vida. Yo qué sé. Pero sí, sí, mi plan era ese. Pero bueno, lo típico de haz algo de fuste, que el teatro no lo es y... Y ahora Itayama dice lo contrario, están encantados. ¿Siguen viendo Senteja? Sí, me han cuidado siempre muy bien y suena esto como muy pacha y tal, pero no, no, siempre... Bueno, suena bien, no suena bien. Sí, sí, sí. Oye, tú, la excusa un poco es la boda de Betty Blu, que es una obra, no sé si hemos dicho, cuyo autor teatral es David Badbero y el adaptador es Gálder Pérez, adaptador y director. Sí. Eres el director de... Oye, ser el director que es el que más manda... No, no, a mí además mandar no me gusta nada. Yo creo que además la misma palabra director ya lo cuenta, es vamos a elegir un camino, vamos a caminar todos al mismo ritmo, no vamos a perdernos en exceso y es más, dirigir casi en ese camino. Claro, el camino primero lo pone el autor, en este caso David Barbero, y después lo vamos decorando juntos, vamos poniendo los arbolitos o las baldosas amarillas, quizás, ¿no? Depende, ¿no? Oye, me gusta mucho la idea esa de que el decorado con... ¿Son percheros eso? Son percheros. Es que digo, sí, sí. Son percheros. Qué bonito, o sea, queda... Queda... Porque no has hecho mal en decirlo, pero queda perfecto. Sí, no, porque no has hecho mal en decirlo, no, no, son percheros. Son los míticos percheros de Ikea. Sí, sí, sí. Qué cola. Que es verdad, ahora en un montón de funciones ves y dices Ikea, 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 ¿no? Sí, está bonito. Pero bueno, con ingenio, pero tiene ingenio. Está bonito, sí. Y ahí es, bueno, que queríamos partir la escena en dos, que se pudiera partir en dos, poder crear en algunos momentos un poquito de incertidumbre sin ver quién pasa por detrás. Es una comedia de suspense. Entonces, de alguna manera, había que establecer también parte del suspense en la propia escenografía, ¿no? De ahí está el espejo sin espejo. Sin espejo. Un biombo traslúcido y estas cortinas que son un perchero, ¿no? Un perchero, me gusta. Digo, ¿sería directores que va a mandar? ¿Y también ser director es el máximo responsable de todo? Bueno, yo qué sé, somos responsables todo el equipo, ¿no? Sí que de alguna manera, sí que te llevas el marrón porque las decisiones artísticas sí que te tocan, ¿no? A mí, de todas maneras, me gusta mucho trabajar en equipo, escuchar absolutamente a todo el equipo, por supuesto al elenco, a las cuatro actrices en este caso, pero también que aporte quien esté haciendo el atrezo, quien esté haciendo el vestuario, el productor, el autor, escuchar a todos. Exacto, sumar. Y también hay que saber escuchar y elegir lo mejor de cada uno o lo que nos lleve a ese caminito, ¿no? Para poder caminar juntos. Y luego el proceso creativo es muchas horas de vivir con eso todo el rato, ¿no? De soñar con la función y... Oye, entiendo, aquí te estamos presentando como director, pero en el teatro, ¿qué te gusta más, dirigir o actuar? Buah, yo qué sé, me gustan las dos cosas. Cuando estoy dirigiendo, creo que me gusta más actuar y cuando estoy actuando he hecho de menos dirigir, ¿no? No lo sé. Siempre sé que lo que lo sé. Claro, claro. Ahora estoy disfrutando mucho actuando porque hago una... Estoy haciendo una función con Ane, ¿eh? A dar retatic sin chilic, que además ahora en marzo tenemos seis bolos y, bueno, pues cómo está la cosa, es maravilloso. Estupendo. Estupendo. Oye, además, siempre he visto que todo... El compromiso que tienes con euskera es brutal. O sea, toda tu producción, cuando hago producción tuya, es en euskera. Siempre, siempre. Claro, es el idioma que yo he hablado en casa, bueno, que hablamos en casa. Y entonces todo, en principio, lo que brota de mí brota en euskera, ¿no? Es algo natural, ¿no? Y luego es verdad que trabajo mucho por encargo en castellano, también en euskera, ¿eh? Pero... Y por eso lo personal creo que... Pero, bueno, es... Aparte de que sí, siempre hay un punto de militancia en cuanto a la euskera, ¿no? Porque, bueno, todavía no es una... No es normalizado, pero... En el clave casi todo. Además, espérate, se me viene a la cabeza contigo cuando he visto cosas tuyas. Es curioso porque sigues manteniendo, por un lado, una de las reflexiones que hacía cuando proponaba el programa es ya no existen compañías de teatro. Ahora hay productoras. Sí. Porque se ha perdido esa figura de compañía de teatro. Yo, en la época de Carraca, o de decir que cuando había compañías de teatro, ahora ya no hay. ¿Por qué ocurre eso? Yo creo, es... Por desgracia, es un motivo económico. Creo, ¿eh? Creo, no lo sé. Cuando había compañías de teatro, eran, como tú has citado, Carraca, por ejemplo, ¿no? Es que es algo de equipo, eran equipos, o sea, eran equipos de personas. Exacto. Que cada uno hacía, se especulaba una cosa. Que éramos tramoyistas, todos, bueno, nosotros seguimos siendo. Furboneteros. Exacto. Y creo que las condiciones para acceder tanto a una subvención, para poder entrar en la red de circuitos, ¿no? En Sarea, por ejemplo. Para poder simplemente facturar una función de teatro, etcétera, es tan complicado que al final ha derivado todo ello en detrimento de lo artístico. Exacto. Y en llevarlo al mundo de la empresa. Y claro, nosotros somos creadores, o somos actores, actrices, autores, directores, y no somos... Sin administrativos. No somos empresarios ni administrativos. Y yo creo que es lo que ha pasado, ¿no? Creo. Ahora podemos ver, como he dicho, la excusa era un poco este, la boda de Betty Blue. Domingo 6 de marzo, 7 de la tarde, Teatro Campos. Pero me has hablado de Gilquicharo. ¿Cuánto tienes funciones? ¿Me has dicho en qué...? Pues justo esta semana hemos estado en Iruña, en Pamplona, en Deusta también, en un local pequeñito al lado de Pabellón 6, Echevarría, nos vamos a Azcoitia, nos vamos a La Bastida y a Rentería. O sea que... De esto se puede vivir... Si se traje, se puede vivir bien. ¡Ah! Bueno, depende de lo que necesites para vivir. Desde luego, vida te da mucha. Sí, sí. Mucha. Oye, estudiaste Ciencias de la Información, pero también estudiaste teatro y hemos hecho alusión a la Escuela de Arte Dramático que está poniendo en marcha aquí en el País Vasco. Pero cuando se estudia teatro, ¿qué se estudia? ¿Qué se estudia? ¡Uh! Se estudia muchas cosas, se aprende, ¿no? Se aprende mucho. Yo qué sé, yo tuve la buena... Yo ya había hecho varios cursos de teatro antes de ir a lo que es la Escuela de Teatro y yo estudié método. Yo hice método... Yo estuve estudiando en Alie Strasbourg en Nueva York, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí. ¡Oh, qué interesante! De esas becas que he dado a la Diputación para ir hasta hace 1.500 años. Pues qué interesante. Sí, sí. Y yo tuve de profesores a Marina Simanskaya y a Alguis Arlauska, entonces, bueno, pues me tocó el método. Además, ellos vienen de Rusia. De Rusia, ¿eh? Sí, y luego lo he utilizado no tantas veces, en fin. Y luego yo creo que siempre hay que ser muy inquieto y coger de aquí y de allá y los actores tenemos mucho eso, ¿no? Que nos gusta estar en formación constante. Ahí va bien, no sé quién, súper interesante y haces un curso. ¿Qué se estudia? ¿Qué es el teatro? Saber estar, saber escuchar, sobre todo jugar, ¿no? Porque se habla mucho del método, pero yo recuerdo la primera clase de Marina lo primero que nos dijo con ciertos objetos y tal es el teatro es juego y ya está, ¿no? Entonces, la gente también lleva el método como algo demasiado interior y tal y creo que hay que saber diferenciar. Muy intelectual. Es un juego también el método al final, ¿no? Yo por lo menos así entiendo el teatro como juego. Oye, a la hora de dirigir, ¿qué buscas a la hora de dirigir una obra teatral? ¿Qué busco? ¿Quieres que se note tu sello o que fluya la historia? Inevitablemente el sello yo creo que está, ¿no? Pero sobre todo estamos contando una historia Yo en esta obra y creo que lo he contado y en breve vamos a darle pie a John se nota en muchos momentos que está Galder Pérez. ¿Ah, sí? En muchos giros, en muchas partes de adaptación, en muchas... Ya, no sé si es bueno o malo, no lo sé. A mí no me gusta abusar de yo, yo, yo estoy aquí y tal, ¿no? En este caso, cuando yo leo el texto de David hay que ir a qué estamos, ¿no? Primero estamos contando una trama de suspense con la corrupción muy, muy, muy presente y entonces, ¿sabes? Lo que sí tiende mucho es al ritmo. Es algo inevitable. El ritmo, creo que eso me viene de la radio, el tiempo de meter a las escenas, de cortar, de entrada, de salida, de personajes. Me gusta mucho también el bodevil y me gusta mucho la comedia y creo que con la comedia se pueden contar cosas tan potentes, ¿no? Que no lo sé. ¿Y qué busco? Depende de la función. Porque también dirijo muchos infantiles, aunque tengan un toque cómico ya... Oye, cómo me gustó eso. Además, creo que te saludé. Sí, Hansel y Gretel, ¿no? Hansel y Gretel. Sí, la vi en Zumaia. Luego escribiste muy bonito, además. Sí, sí, en Zumaia, sí, sí. Con coño, a mis hijas les encantó. Sí, sí. Hansel y Gretel fue muy... Fue... Sí, sí. Además, una estrografía sencilla, pero efectiva y... Bueno, jugábamos a... En Hansel y Gretel jugábamos a los libros... ¿Cómo se llama la actriz de que lo hizo? Ylenia. Ylenia Baglietto. Me encantó. Sí, que ahora... Bueno, ahora está en Madrid, además. Ya lleva dos funciones allí. Sí, esperamos tenerla otra vez en casa pronto, pero sí. Bueno, que triunfe, claro. Pero sí, Ylenia estaba maravillosa. Está sentado aquí John Fano. Hola, John. ¿Qué tal? Pero antes de que John empiece a bombardearte a sus cosas... ¡Uy, qué miedo! ¡Qué miedo! No, John viene... Voy a beber agua. Has dicho que te gusta... John viene a jugar. Ah, vale, vale, vale. Yo voy a poner la parte lúdica del programa. Pero antes, como él ha dicho, si me hubiera ido a Barcelona, a lo mejor me hubiera dedicado a la jardinería. Esto era para que te dieran la... Claro que sí. O sea, acaso había para y no había para ti, ¿no? ¡Ay, qué guay! Pues para ti. Es que recasco. Además, yo he dicho... Oye, me gustan un montón las... Me gustan... Sí. Es que Ivonne... ¿Es de interior o...? Exterior. 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 Con las de exterior tengo bastante mala suerte, ¿eh? Es que es muy difícil. He de decirte una cosa. Yo cuando llamé a Crys... Voy a poner aquí atrás también, ¿eh? Pero... Tú ahora no la rompas, no la tires. No. Vale, vale. Yo dije, digo, quiero que sea... Estoy equilibrando, porque mira... Oye, por cierto... Nosotros vamos con... Y él no. Aquí está Bisi. Esta es nuestra planta que tiene que durarnos todo este año. Se llama Bisi, por la vista. Ah, vale. Y nos hemos... Va creciendo. Oh, qué maja. Gracias a las chicas de la búsqueda, no la riegan de vez en cuando. La tenemos un poquito... Aquí, mira, aquí. ¿No habéis pensado trasplantarla a un tiesto un poquito más grande? Pues oye... Pues no sabemos. A ver, yo que iba a bajar dinero. Yo creo que sí. Tiene razón. Que nos digan a ver si... No, tiene razón, porque mira... Sí, por ahí está como muy frondosa. Tiene como muchas, muchas. Yo creo que lo está pidiendo a gritos, ¿eh? ¿Pero cómo no se pone a cuenta de eso? Pues porque yo soy muy poco de plantas. Bueno, Bisi, a ver si la presión la trasplantamos. Espera un segundito, que yo dije... Digo, creo que sean plantas para que Ainhoa y Galder las cuiden y nos manden fotos de cómo van creciendo. Ah, vale. Ah, vale. Y de cómo las van teniendo. Vale, vale. Hecho, hecho. Pero yo te diría una cosa. Hasta donde llegue a mi conocimiento, yo diría, estas son plantas que llaman de temporada. Para un rato. Para un rato. O sea, en la primavera no florecen. Bueno, pero si estamos en una eterna, en una extraña primavera... Sí, también es cierto. Pero bueno, luego igual se puede... Oye, John, puedes partir y partir. Puedes partir y partir. Sí, por supuesto. En mi última pregunta, quiero hacerle una pequeña falla. No va a ser de aquí todo cómoda. Ah, bueno, si es pequeña no pasa nada. Yo te voy a decir una serie de nombres y quiero que me los ordenes. ¿Que te los ordenen en qué sentido? O sea, por ejemplo, el 1, este, el 2, este, el 3, este. Y enseguida lo vas a saber qué es. Vale. Y quiero que a quien nos está viendo digas quién son. Te voy a decir varios nombres. Qué comprometido esto, ¿no? Es pequeña faena. Laila Ripoll, Juan Carlos Rubio, Jordi Galcerán, Miguel del Arco, Juan Mallorca, Alfredo Sanzol y Sergio Verbel. El primero, ¿quién sería para ti? Mallorca, no, Mallorca. Mallorca. ¿Qué ha dicho? Mallorca. Pues quizá Miguel del Arco. Miguel del Arco el 1. Miguel del Arco. Vale, estuvo el año pasado con nosotros. Sí, me gusta, aparte, fíjate, uno de mis maestros, es que ahora me puedo enrollar un montón, luego ya seré más breve, pero Juanjo Llorenz, diseñador de luces, tuve la suerte de currar con él en mis primeros montajes a nivel profesional. Ahora curra él mucho con Miguel del Arco, pero técnicamente me enseñó muchísimo Juanjo, tanto de luz como de movimiento escénico, etc. Y ahora todo lo que hace Miguel del Arco me gusta mucho y además siempre lo ilumina Juanjo, entonces bueno, ya te he dicho el primero. Miguel del Arco, el segundo. Vamos a cogerle a Sergi Belbel por autor. Sí, porque es catalán y tú ibas a parar aquí y aquí. Bueno, pues tercero vamos a poner a Mallorca. Tercero Juan Mallorca. De Mallorca además sí que me tocó hacer una obra, El Jardín Quemado, una obra súper interesante, con Marina precisamente. Sanzol, vamos a por Sanzol también. El cuarto Sanzol, Alzo Sanzol. Laila Ripoll, vamos a ponerla la quinta. Galcerán, sexto. Y el último. Ya sabía yo que iba a pasar esto. Ya sabía yo. No lo sé. Porque trabaja con Jorge Javier Vázquez. No, pero bueno, o sea, pues me ha llevado ahí la cosa, ¿no? Yo eso lo conozco personalmente a Miguel y a Juan Carlos. Cuidado porque el número 7 es muy bonito. Ah, vale, vale, vale. El número 7 es muy bonito. Malo, pero si no crece. A todo esto, eso es el 13. Ah, por el Inco. También. Que el vino que estaba viviendo, ahí no era un 7-7. Oh. Curiosamente, ¿eh? Ah, pues yo luego me voy a tomar un 7-7. Eh, John, ¿y tú a qué que has venido? Yo a jugar, a jugar como si esto fuera una obra de teatro. Vale. ¿Empezamos por foto o empezamos por palabra? Por lo que tú quieras. Puede partir por también el Inoa. Oh, eso es muy torpe. Ay, vale. Vale, Inoa es muy lista, entonces no es mucho. No, 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 pero Inoa no lo va a ver. No, no, así que no te va a poder ayudar con el dinero. Vamos a empezar con la foto de alguien, en este caso, en 1966. Hablamos de él. Luis del Olmo. Luis del Olmo. Ah, Luis del Olmo. Pero qué... Ah, Luis del Olmo. Muy bien, gracias. Tenía que adivinar quién era. Los dos jugabais. Ah, vale, vale, vale. Luis del Olmo. He ganado yo. A mí, cuando veo una foto de bodas de estas épocas y tal, me recuerda mucho a la de mis Aitas, ¿no? Siempre me ha fascinado. Porque mi Aita tenía pelo también cuando se casó. Perdón, pero estoy impactado. ¿Cómo la ha reconocido tan fácil? Pues porque yo creo que, no sé si os he contado una vez, hace muchos años, muchos años, yo también gané ese famoso concurso de los 40 principales. Sí, es cierto, pero tú la sección adultos. Pero es que esto es del 66, que es cuando tú naciste. O sea, que no es que digas, bueno, es que esta foto he estado acostumbrado a verla. No, pero... Me gusta el pie de foto. Ella es una guapa gallega con raíces manchegas. Qué bueno. El pie de foto es muy bonito. Total, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Pero hace muchos años, muchos años me propusieron a mí como director de una radio en Vitoria, fíjate tú, que luego fue aquí en Bilbao. Yo era un crío, también te cuento. Y Luis del Olmo estaba ahí. Yo con Luis del Olmo ya tenía mucha lección. Pero y traía esa foto, ¿eh? La ponía y la enseñaba. No, pero sí recuerdo porque, mira, te cuento la anécdota. Los hermanos Valvé, que eran uno de los propietarios de Campofrío, fíjate cómo te voy a hilar, fueron los primeros dueños de una radio donde trabajó Luis del Olmo. Los hermanos Valvé son una familia catalana. Y esos fueron los que me propusieron a mí que fuera director. Me presentaron a Luis del Olmo. Y yo no sé si me acuerdo si Luis del Olmo era el padrino de sus hijos o al revés, como cosa de eso. Y yo recuerdo que en esas conversaciones que tuvimos para ver si yo era la persona adecuada para dirigir una emisora de radio... ¿Sacó la foto de la boda? No. No, pero sí, pero sí. Me quedaba impactado. No, pero sí. ¿Y dirigiste la emisora por fin o...? No, al final me fui a otra en Casturiales. Ah, vale. Bueno, pues alguien tiene interés en saber más acerca... Pero, ¿qué me estás recomendando el libro yo o no...? No, no, era el juego de la foto. Ah, vale, vale, vale. El Lorenzo Díaz es el marido de... Era. Era, bueno, sí. Era el marido de Concha García Campoy. Pero luego se separaron. Sí, pero era colaborador, sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Lorenzo Díaz, que escribe mucho sobre radio y sobre televisión. Sí, sí. Y sobre televisión también. Sí, sí. Bueno, pues nada. No ha habido pasear los estudios. Yo sabes que tal vez me cuesta mucho, pero lo tenía muy claro. Y lo de las palabras se te da bien. Bueno, pero esto le he ganado, ¿no? Sí, sí, claro, hombre, vamos. Eso cuenta como minipunto. No, has ganado uno de los concursos. Vale. Ahora vamos a por el otro en el que participamos. Soy súper competente. O sea, no... Si no hace falta que lo jures, y los telespectadores ya lo saben. Hoy dice Willy para una vez que gana. Oye, por cierto, no lo he dicho antes. A mí también te voy a hacer una cosa. No me habéis dado ni tiempo a mirar la foto. Es que me he quedado impactado. Pueden ponerse en contacto con otros a través del WhatsApp, a través del Facebook y a través de la página web. Vale. Nos falta Twitter, ¿no? Twitter también. ¿Qué quieres que nos cuenten? Pues que nos cuenten, por ejemplo, a quién nos gustaría que entrevistáramos, de dónde quieren que hagamos el programa. Hoy estamos, como sabéis, desde La Ruth, en la que voy a invitarte, número 24 de Bilbao. ¿Qué aspectos deberemos mojar en el programa? Pues para que sea un poco más del gusto de la gente que nos ve. ¿Y si quieren que empeoremos alguno? También, que no lo digan. Vale, perfecto. Si hay que cambiar el presentador, que creo que lo vais a cambiar en breve, con un invitado, ¿no? No, con un invitado lo vais a cambiar, en mi mente no he entendido. Es la intención, pero también no está claro. Aquí el equipo, vale. Raíces y puntas es un juego en el que todas las palabras empiezan por las tres primeras de tu nombre, en el día de hoy, que son la G, la A y la A. Oye, no le dirás raíces y puntas por el flequillo, de Galder, ¿no? Efectivamente, por el mío. Por lo mismo, por lo mismo. G, A, L. Vale. Ponte la planta, como si... G, A, L, GAL. GAL. Suena a un grupo terrorista. Bueno, suena a lo que tú quieres. O G, GAL. Eso me ha pasado mucho con... Claro, hay mucha tendencia a abreviar, ¿no? Pues ahí, no, hay, no, tal, ¿no? G, 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 G. Y G, y... Claro, luego la gente te llama G, G. No, no, muy poca gente, pero así como si hay un primer intento de... Eh, G, 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 G. Ay, me da igual, pero no te pasa con cariño, ¿no? Totalmente de acuerdo. Sí. En el momento en que te la sepas, aunque yo no haya acabado la definición, la dices. Si no... G, G, G. Ah. Te advierto. Oye los dos. Vale, todas empiezan por G, 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 G. Pero no va a estar. No hablamos de localidades. Pues no sé si hay tantas... Bueno, por Gal, ¿eh? Dale, 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 dale. Que sí hay. Vamos a por la primera que dice así. Quelonio de agua, carnívoro y comestible. Vete a la M. ¿Se ha venido? Repite, repite. Quelonio de agua, carnívoro y comestible. ¿No sabéis lo que es un quelonio? Eso no me viene galchoncillo con Gal, ahora. Galcerdía. O Galcerdía, eso es. Galón. No. ¿Qué es un quelonio? Vamos a empezar por... Las tortugas, los galápagos. Galápagos. Claro. Las tortugas son quelonios. Pero de siempre, además. Hombre, de toda la vida. Mira, y de... Pues de tortugas... Este verano estaba en Cabo Verde y es tremendo allí, porque la tortuga... Allí, bueno, viven en... Vamos, es su hábitat natural, para poner los huevos. Y qué barbaridades hacen con las pobres tortugas. Y debería saberlo esto. No, 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 no lo cuento, no. Vía láctea. Galaxia. Muy bien. 0-1. Dice así la siguiente. Pasta de harina y azúcar dividida en trozos moldeados y cocida en el horno. Pasta de harina y azúcar dividida en trozos moldeados y cocida en el horno. Empieza por Gabi. Pasta de harina y azúcar. Pasta gallo. ¡Galleta! Galleta. Nada, o sea, veo que es para daros una galleta porque era fácil. Galleta. Dice la siguiente. Galleta es muy sencilla para ambos. Prueba de imprenta. O sea, no puedo creer yo. Prueba de imprenta. Que estás muy fácil. Estamos haciendo el ridículo. Gal, 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 gal. Las pruebas de imprenta para que digas bien, mal, fatal o regular. Tú has escrito libros y tú obras de teatro y cuando viene un cartel y dices de repente… Estos son galimatías. Las galeradas. Galeradas. Es verdad. Estáis fatales. Vamos a las galeras nosotros. ¡Colo! Vamos 1-0 de todas formas. 0-1. O sea, me siento fatal. Médico. Galeno. Galeno. Pero porque te lo ha dicho ahí, no. Efectivamente. Tampoco sabíais lo de Galeno, que es el médico. Sí, sí. Pero no, no, no. ¡Ostras! Doctor, doctora. Hay dos archivos más porque les veo fatal. Pero dice así. Y esto me ha quedado súper sorprendido. Porque es temporal en el mar y costas… ¿Galerna? Lo ha dicho él antes. Sí, pero… Pero es en costas cantábricas. Si pasa en otro sitio parece ser que no. No, no, no. Las galeradas son muy de aquí. No sabía ya, pero si es en el Mediterráneo no se puede llamar galer. No, no. O al menos según mi diccionario, la idea es de 79. Vale. Por una composición de rollo de vientos de las temperaturas. Qué pena, que no tengamos algo para pulsar, ¿verdad? Dale, hombre, dale. Igual os hubieras hecho ya daño. Pero lo voy a traer. Vale. A la próxima lo traigo. Hay un timbre. ¿Qué eres de clave de ti? Yo también tengo, yo también. Cuando lo vi en una tienda me lo compré. Persona cobarde. ¡Gallo! No, no, no. Estoy como a chivarte. O sea, a escucharte ya. Era muy malo copiando. Sí, 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 sí. Sí, lo tengo. Sí. ¿Qué pasa? Claro. No ves de gallo. Si gallo es todo lo contrario. Sí, sí. Claro, es de gallina, capitán de los árboles. Muy bueno, muy bueno. Pero todo es el corral, sí. Rápido, veloz. Rápido, veloz. ¿Galgo? ¿Un galgo? Muy bien. ¿Un galgo? ¿Un galgo? ¿Un galgo? Dos, dos, dos. ¿Qué dos has acertado tú? La gallina. A la gallina y la gaderna. Bueno, y por último... El desempate. Es el desempate si acertáis, porque os he visto muy pobres en general. Oye. Pez, acantopterigio. Gallo, el gallo. El gallo. Muy bien. Acantopterigio, que me lo estaba yo. Pez, digo pez, gallo. Muy bien, sí, señor. Pero tú has ganado lo de la foto. No, 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 no. Empate, empate, empate. Lo de la foto y la computa, ¿no? Sí, sí, empatado. Oye, que yo me quedé muy sorprendido el otro día cuando veíamos el estreno. Oye, vamos a regalar dos entradas y alguna más aparte también para los que estáis en el domingo, tenéis que daros prisa. Qué bien. Si publicáis en nuestro perfil de Facebook, el perfil de Facebook, alguna anécdota o curiosidad que hayáis visto a lo largo del programa. Ah, qué bonito. O que tenga que ver con la boda de Betty Blue. Perfecto. Algo. Entre los que no escriban. Pues el día del estreno de la boda de Betty Blue en Eibar. Es que el teatro de Eibar, qué bonito es el teatro de Eibar. Sí. O sea, es un teatro, siempre digo que... Y el escenario está bajo. Claro, estás como alto, está bajo. Pero el rollo coliseo, el coliseo se llama y todo. Exactamente, eso es. Y de esa forma ves los pies, que muchas veces no ves los pies y los zapatos que llevan los actores en otro tipo de escenarios. Bueno, yo justo vi... Con los tacones que llevan ellas, además. Por ejemplo, yo justo vi la obra detrás de Galder, en el asiento que estaba justo detrás y me sorprendió mucho... ¿Cómo se reía? ¿Cómo se reía? ¿Y cómo lo disfrutaba? Y me corto mucho. Bueno, había uno que se reía más. Creo que estaba detrás de él. Que era yo, que era yo. Sí. Pero me sorprendió mucho. Sí, que sí, que sí, que disfruto. Sí, que disfruto. Creo que si no disfruto yo, mal hecho. No te dejes con cosas que ya te sabes de memoria. La boda de Betty Blue y entre la gente que nos escriba a través del correo electrónico en el Facebook, seremos generosos para que puedan comprar parte de lo que hemos hablado aquí con Ainhoa Hierve. Oye, vamos a citar al resto. Ainhoa Hierve, Leire Berrocal, Nagore Ceniza y Maricruz Melogosa. Y la chica que hizo el vestuario, ¿cómo se llamaba? Celia Egaña. Y eso cumple. ¡Gracias! 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 Ainhoa Hierve, Leire Berrocal, Nagore Ceniza y Maricruz Melogosa. ¡Gracias!